Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. En el episodio de esta semana vamos a hablar de sostenibilidad. Cuando leo, escucho o veo algún documental sobre este tema, a veces tengo la sensación de que es o todo o nada. Y para mí, entre todo y nada, siempre hay algo que se puede hacer. Por supuesto que siempre podemos hacer más, pero no por eso tenemos que despreciar los pequeños gestos que vamos incorporando a nuestro estilo de vida, desde separar los residuos a no tirar comida, pasando por consumir en negocios locales o darle una segunda oportunidad a nuestra ropa con algunos retoques de costura. Por eso, cada vez valoro más los pequeños pasos que grandes marcas y empresas se comprometen a dar para, poco a poco, cambiar las cosas. Y ese es el caso del mecenas de este episodio, Bezoya, y su compromiso de que en 2021 todas sus botellas estén hechas solo con plástico reciclado. Es decir, que no va a usar nuevo plástico para la fabricación de sus botellas. El objetivo de Bezoya es que en lugar de generar nuevas botellas de plástico que pueden tardar hasta 500 años en descomponerse, sus botellas vuelvan a estar disponibles en la tienda 60 días después de que comience el proceso de reciclaje, un proceso que Bezoya puede repetir infinitas veces. Este pequeño gran paso hacia la sostenibilidad que ha dado Bezoya en el último año supone ahorrar unas emisiones de CO2 equivalentes al consumo de 5.800 hogares durante un año, que es el CO2 que absorberían más de 60.000 árboles durante 30 años seguidos. Gracias a Bezoya por confiar en mi proyecto y gracias por este compromiso con el bienestar de nuestro planeta. Esta semana vamos a hablar de qué es una vida consciente y sostenible y de cómo podemos empezar a dar pasos hacia ese necesario cambio en nuestra forma de consumir y de relacionarnos con la naturaleza y sus recursos. Para ello, cuento hoy en el podcast con María Negro, consultora en comunicación para negocios que buscan un impacto positivo, divulgadora, formadora sobre sostenibilidad y autora del libro Cambia el mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible. Os dejo con la entrevista. Bienvenida María y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Oye, encantada de estar aquí, Hanna. Un placer. Bueno, antes de empezar con la entrevista, os anuncio que María nos ha traído dos regalos, no uno, sino dos, para todos los que vais a escuchar este episodio. Así que quedaros hasta el final, uno, porque el episodio en sí es un episodio en mayúsculas, os va a encantar, y aparte también por las dos sorpresas. Así que ya sabéis, quedaros hasta el final. María, vamos a empezar por dos preguntas muy opias, entre comillas, pero bueno, tu libro Cambia el mundo, podríamos decir que es como una guía para aprender a vivir de una forma más consciente y de una forma más sostenible. Entonces, mis dos primeras preguntas son, la primera, ¿qué es vivir de forma consciente? Y luego vamos con la segunda, ¿qué es vivir de forma sostenible? Así que, ¿qué es vivir de forma consciente? Yo creo que las dos están muy relacionadas, y de hecho, una de las cosas que yo he descubierto y que además invito a través del libro es que cada persona descubra qué es para ella vivir una vida más consciente y sostenible, porque aquí no hay una fórmula mágica de tienes que hacer A, B, P, ¿no? Sino, para mí, yo lo que he descubierto con vivir una vida más consciente y sostenible es que es una gran herramienta de autoconocimiento y es un viaje introspectivo, ¿no? Que te permite conectar con tus valores esenciales, con qué es importante para ti, es como una vida más alineada, donde está más alineado eso que sientes, piensas y haces, ¿no? Donde está lleno todo eso que es importante para ti, ¿no? Tus valores, esa idea de éxito. Entonces, esto, llevar una vida más sostenible, a mí lo que me ha dado es que es una gran herramienta de autoconocimiento, o sea, que te permite conocerte mejor, tener una vida donde está llena de eso que es importante para ti, te trae, bueno, te da mucha información, te trae mucha felicidad y satisfacción personal, sobre todo porque conectas con tu poder individual de qué puedo hacer yo para aportar mi granito de arena, ¿no? Y ahora, seguro que en el episodio hablaremos de esto, ¿no? De esos grandes objetivos de cambiar el mundo, tú solo, ¿no? Cambiar todo lo que está a nuestro alrededor y que muchas veces nos abruma es entender, no, no, yo tengo poder, ¿qué puedo hacer yo en mi día a día? Y que además esto me traiga felicidad y me conecte con lo que es importante para mí, que yo creo que vivimos demasiado rápido y muy desconectados de, en general, de todo. O sea, ya bastante ruido mental tenemos, entonces, para mí, llevar una vida más sostenible, lo primero es estar más conectados con nosotros y eso, por ende, nos lleva a estar conectados con el entorno, con el planeta, con otras personas, etc. María, cuando se habla de vivir de una forma más sostenible, tú dices en el libro que no es complicado y es verdad que, bueno, si piensas como en pequeños cambios, en pequeños, sí, cambios en nuestro estilo de vida, pues vale, son pequeños cambios que quizá uno a uno no parecen complicados, pero sí que es verdad que como que el total, o por lo menos a los que, a los de a pie, se nos hace un poco utópico y se nos hace un poco un mundo porque, y yo creo que esto viene también relacionado por esa idea del residuo cero que se ha vendido como súper estricta y hazte tú los cosméticos y compra granel y no gastes ni media bolsa de plástico y al final, ¿no?, como que generamos un estrés, nos generamos un estrés que yo a veces digo, a la porra, no me puedo, se me ha olvidado las bolsas de tela, bueno, pues nada, ya voy a hacer la compra, que si no, al final es como un estrés que te generas que dices, por el amor de Dios, relaja. Totalmente, o sea, yo, spoiler, lo primero que quiero decir, el cero waste no existe, o sea, esa idea de residuo cero no existe, o sea, es imposible no generar ningún tipo de residuo, o sea, es más la idea, o sea, yo, varias cosas ante esto, lo primero, el intentar llevar una vida más sostenible, el cuidado del planeta, o sea, el intentar que nuestros actos estén, o sea, dar pequeños pasos hacia ahí, no puede ser, o sea, el cuidado del planeta no puede ser una carga más en nuestra mochila de responsabilidades y obligaciones diarias, eso para empezar, porque encima tú y yo tenemos nuestro propio negocio, o sea, tener un negocio, tener una familia, una casa, etcétera, o sea, que dentro de eso es entender. A mí siempre me gusta, además, cuando doy una charla, cuando hablo de estos temas, en el libro también lo digo, digo, varias consideraciones importantes, o sea, la sostenibilidad es un viaje, ¿no?, no un destino final, que yo creo que para esto es como una concepción que dices, como el deporte, ¿no?, pues es una forma de vivir, porque me estoy cuidando, porque cuido mi alimentación, porque, o sea, entiendo que doy ciertos pasos para llevar ese estilo de vida, pues la sostenibilidad yo lo veo igual, ¿no?, como unas nuevas gafas de ver, como una actitud ante tu vida que dices, yo voy a dar estos pasos en cuanto a cómo consumo, en cuanto, de hecho, yo en el libro, por ejemplo, eso es lo que propongo, son 10 pasos hacia una vida más sostenible que tú puedes hacer uno, puedes hacer dos, y además analizas, pues qué comemos, cómo nos movemos, la educación en valores, el consumo, qué prendas y cosméticos utilizas, entonces, dentro de esos pasos, es decir, yo voy dando ciertos pasos en ese aspecto, lo que tú decías de las bolsas, etc., pues voy dando pasos que hoy no lo he hecho, que hoy, entre comillas, y lo digo entre comillas, no se me ve, pero muevo los dedos para decir, he fallado, mañana sigo, ¿no?, es que no pasa nada, es como si voy aprendiendo a montar en picio y me he caído y ya no monto más, no, pues mañana seguiré. Entonces, a mí esto, por ejemplo, la sostenibilidad también lo que me gusta de explicar es que no es cuestión de etiquetas, o sea, de hecho, creo que a veces las etiquetas hacen un flaco favor, o sea, es como decir, soy zero waste, soy eco-friendly, soy residuo cero, soy vegano, no, yo creo que simplemente es decir, y ser consciente de que yo estoy dando una serie de pasos en mi vida que me permiten minimizar mi impacto ambiental, pues hacer que esa huella que dejo sea un poquito menor y sentir que yo estoy aportando algo, ya está. Y eso a unas personas se le traducirá más en cuanto a los residuos que generan, otras en cuanto a la forma de consumir, otras en cuanto a cómo se mueven, si puedo coger menos aviones, ya iremos hablando de estos pasos, pero esa es un poco la idea, el quitarse la autoexigencia, el perfeccionismo y el juicio, y que por esa idea de no consigo el todo, no hago nada, no, sino decir hago lo que puedo y cada vez es un camino y voy aprendiendo y mejorando. Y además otra cosa que me gusta también resaltar es que nos olvidemos de esa idea de la perfección, es que nadie va a venir a darnos la medalla a la persona sostenible del año, sino que se trata de, al final, de ir mejorando. Y hay una cosa además también que me gusta resaltar, que es la de todo lo que nos vamos a ganar o nos va a aportar llevar una vida más sostenible, porque hay mucha idea de que llevar una vida sostenible es más difícil, me va a quitar tiempo, voy a tener que hacer jabones, yo no hago jabones, o sea, es como esa idea de es más caro, me va a quitar libertad, voy a perder cosas, esa idea de que me va a restar en vez de sumar. Y al revés, yo creo que son muchas las cosas que ganas, de superarte, marcarte objetivos, conocerte mejor por esa idea de autoconocimiento, ahorrar tiempo por esa idea de ganar espacio, orden mental, simplificar tu vida, educar en valores, por ejemplo, si tengo familia, que muchas veces es como no traslado esto a los niños, pues a lo mejor es pasando más tiempo la naturaleza, o sea, no hay mucho más. Alimentarnos y sentirnos mejor, el ser más feliz por tener esa vida más alineada con tus valores esenciales, que además son tuyos, nadie te los va a decir. Entonces, yo creo que centrarnos en eso es un buen motor para entender por qué estoy haciendo esto y qué puedo hacer, y concentrarme en eso nada más. Me ha encantado lo de las etiquetas, porque es curioso, en el mundo que vivimos de eso, de ponernos etiquetas como si fueran medallas, y luego, pues yo qué sé, vas por la calle, o, bueno, esto lo mismo va a parecer una tontería lo que voy a decir, pero me pasó justo ayer, una persona que se bajó de un vehículo eléctrico, de estos ideales que debe consumir menos que, o sea, contaminar menos que yo misma, pero se baja del coche con un pitillo, termina el pitillo y lo echa a la poza del árbol, y digo, ostras, o sea, te mola mucho llevar un coche eléctrico, yo no he pegatinas que dice que no consumes y que no contaminas nada, pero vas y tiras una colilla que es plástico a la poza del árbol, ¿no? Creo que sí que es verdad que nos perdemos mucho en ponernos la etiqueta, nos quedamos en la superficie y en las cosas más obvias todavía seguimos ahí pencando. Totalmente. Mariette, te quería preguntar cómo puede uno simplificar su vida cuando lo que nos rodea, y me refiero a la sociedad, al estilo de vida, sobre todo en entornos urbanos, lo que nos invita precisamente es a complicar nuestra vida, a hacer más cosas, a comprar más, porque eso es como si, si hacemos más cosas, vivimos más, estamos exprimiendo más la vida, si compramos más es que disfrutamos más de la vida, entonces al final vivimos en una era de excesos, de usar y tirar, que idolatra lo nuevo y es un poco contradictoria con esta idea, ¿no?, de vivir más conscientemente, de vivir más despacio, y ahí quería que nos hablases, porque claro, aquí podríamos estar cuatro días hablando, quería que nos hablases de dos puntos concretos que tú me sugeriste, y que es verdad que se tratan menos, el primero es el tema del desperdicio de alimentos, y esto también es una cosa que yo creo que todavía no está tan mal vista, por así decir, eso de, pues eso, como hay que celebrar, hay que disfrutar, entonces compramos, 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 aprovechamos todas las ofertas de todos los super, y al final tiramos muchísimo alimento, ese es el primer punto, y el siguiente, el de las compras compulsivas. Bueno, que también da para mucho, pero bueno. Sí, sí, a ver, voy a intentar ser breve, porque este punto da para mucho, pero... Quiero centralizar estos puntos, porque es verdad que cuando hablamos de excesos, nunca pensamos en lo que hacemos con la comida, y según se dice, la tierra produce alimento suficiente para todos nosotros, luego está el problema del mal reparto, por un lado, vale, pero por otro lado, es que con la cantidad de comida que se desperdicia, y es una cosa de la que todavía yo creo que no somos conscientes. No, el tema del desperdicio y del espilfarro de alimentos es un temazo, y de hecho, por eso es un gran... El tema de la alimentación es cómo comemos y qué hay en nuestro plato, y qué podemos hacer para minimizar ese impacto ambiental, es una de las cosas que más podemos aportar, yo creo que desde los gestos más poderosos, por decirlo así, ya no solo por los alimentos que comemos, sino por evitar ese desperdicio de alimentos, porque se desperdicia mucho en toda la cadena, pues en cuanto a supermercados, desde que se cosecha, o sea, ahí hay mucho de... Pero bueno, ahí no está tanto nuestra mano, tanto en lo que podemos hacer, pero solo en nuestras casas se desperdicia, más del 50% del despilfarro de alimentos se produce en nuestra casa, o sea, en lo que va al cubo. Entonces tú dices, madre mía, más de la mitad, y se puede revertir la situación, porque dices, más de la mitad de la comida va a la basura. ¿Por qué? Pues porque compramos de más, porque muchas veces es la prisa, el no organizarnos con listas, el... Yo, por ejemplo, algo que a mí me funciona mucho es el intentar decir, vale, yo dedico un tiempo y voy a hacer como menús semanales, que más o menos al final siempre comes más o menos lo mismo, o sea, vas cambiando ciertas recetas, pero como ya tener una planificación de que voy a comer más o menos y cenar durante la semana, hacer listas de la compra y comprar lo justo. Y luego, pues a mí me sirve el método bad cooking de dedicar dos, tres horas el domingo o el sábado para hacer las comidas. Entonces eso me permite, porque a mí, por ejemplo, al principio yo me organizaba peor y sí que tiraba mucha comida. O sea, era como esa cosa de por si acaso, comprar de más. Y esto además ya lo hilo un poco con la pregunta y esa idea de los excesos, que claro, venimos de periodos de escasez, de guerras, de conflictos, y no hace tanto además. Y se tenía esa idea del por si acaso, y el por si acaso se ha quedado como muy aferrado a nuestra sociedad y a nuestra vida. Eso del por si acaso, pues guardo esto, el tener, acumular muchas cosas en casa, el comprar por si acaso, el apego a lo material, que también esto es, en cuanto a la comida igual. Entonces esto, en cuanto al consumo, se nos ha vendido mucho esa idea de que somos lo que tenemos y nuestra sociedad está, pues, muy guiada por esa velocidad, del fast fashion, del fast food, de la productividad, la multitarea, los algoritmos. comemos y cada vez tiramos más rápido. Y además, de hecho, siempre me gusta como destacar esta idea de esta cita de Carl Honoré, de nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que esa aceleración nos hace desperdiciar la vida. Y es que es así, y esto afecta a la forma de cuántos residuos generamos, cuánta comida tiramos, cómo consumimos, etc. Entonces, el vivir demasiado pegados a lo material y basamos nuestra existencia en la identidad y reafirmarnos a través de la ropa que vestimos, del bolso que llevamos, etc., pues eso nos hace poner más el foco en el tener que en el ser. Entonces yo creo que aquí la clave también está un poco en repensar la forma de vivir y empezar a desacelerar, a necesitar menos, a consumir menos, a ser consciente de cuánta comida tiro, cuántos residuos genero, etc. y salir de esa rueda de hámster, que yo creo que por lo menos en esta situación del COVID que hemos vivido y ese año que a muchas personas les ha hecho parar la inercia y cuando se para la máquina es como decir, bueno, a lo mejor no necesito tantas cosas para vivir, no necesito, o sea, ¿por qué consumo tanto? ¿De dónde viene esto? Y hacer esas preguntas es un buen inicio para empezar algún cambio. A mí es que lo que me resulta más paradójico, y esto yo creo que es materia de estudio para un sociólogo o un antropólogo, es que eso, estamos en un momento en el que somos muy conscientes y después de la pandemia, como tú bien dices, nos hemos dado cuenta de que quizá acumulamos demasiado y consumimos demasiado, pero seguimos metidos en la compra compulsiva. Incluso durante la pandemia dejamos de comprar compulsivamente ropa, pues porque no había que salir a la calle, pero empezamos a comprar compulsivamente mancuernas, harinas para hacer pasteles, al final es compra compulsiva por esa obsesión que tenemos, lo mismo es que lo llevamos en nuestro ADN de ir acaparando, ir acumulando. Y quería aislar precisamente esta parte de la pregunta de las compras compulsivas con la influencia que tienen tanto las redes sociales como Internet en general y en particular las redes sociales en esta tendencia que para mí yo creo que es algo bastante innato al ser humano y que se ve acrecentado porque al final, claro, antes pues si no ibas por la calle de las tiendas pues no veías las cosas y no tenías esa necesidad de comprar, antes tenías que ir para hacer la compra compulsiva pero ahora es que abres el teléfono y lo difícil es resistir si no comprar algo cada vez que entras a alguna red social. Sí, las redes sociales realmente tienen mucho poder y mucho que ver en torno a las compras compulsivas, a cómo se despiertan esas necesidades creadas de decir, yo veo, me llega una newsletter de tal marca de ropa y plaf, o veo algo en Instagram que de repente digo, boom, lo quiero, entonces es como estar expuestos a un montón de estímulos que al final nos despiertan eso. Entonces yo creo que la clave además para consumir de manera responsable es, la primera pregunta es pararte y pensar, ¿realmente lo necesito? ¿Tengo algo ya parecido? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿A qué marcas voy a apoyar con mi consumo? Que esto también es otro, es otro tema, ¿no? Pero sobre todo para evitar esa compra por lo menos de primer impulso y compulsiva al decir, ¿yo realmente necesito esto? ¿O por qué? ¿Por qué se me está despertando? Porque muchas veces es a través del consumo es como suplir esos vacíos, esas carencias, eso, he tenido un mal día y me premio a través del consumo. Entonces, bueno, un día no pasa nada, o sea, todos somos humanos, ¿no? Pero si esto lo hago como una tendencia hay que observar, por eso decía que muchas veces la sostenibilidad es una herramienta de autoconocimiento porque si a mí eso me está generando ya es como un hábito en mí, hay algo que tengo que observar, ¿no? El por qué, porque a lo mejor estoy como reafirmando, basando mucho mi autoestima basándome en lo que compro, en lo que llevo, porque quiero aspirar a personas que veo ahí en Instagram que a lo mejor pues no, que estoy viendo de sus vidas, ¿no? Y sobre todo también el ocio, ¿no? Que ahora no hemos podido salir tanto, pero hay muchas personas que decían, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi tiempo libre? Bueno, pues me voy a dar una vuelta por el centro comercial, ¿no? Y ahí también evidentemente se te va a despertar muchas más deseos de comprar algo a que si, bueno, pues si pasas tu tiempo libre en la naturaleza, en la playa o leyendo un libro en el parque, ¿no? Y María, ¿cómo influyen nuestras emociones en lo sostenibles que somos? Porque, bueno, tú lo has dicho, una de las vías de escape cuando tenemos emociones desagradables que no nos gustan es precisamente el consumo compulsivo, ya no comprar ropa, puede ser comprar ropa, puede ser el alcohol, puede ser la comida, entonces, ¿cómo influyen nuestras emociones a la hora de ser sostenibles? Bueno, influyen muchísimo porque realmente las emociones son vehículos de grandes, o sea, te dan mucha información y son grandes motores de cualquier acto, entonces, ya sea un acto de consumo o de conectar con alguien, o sea, es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, sí que evidentemente hay que ser consciente de eso porque hay muchas veces que es lo que decía antes, puedo haber tenido un mal día y si cada vez que compro algo es porque me siento triste o si cada vez que quiero algo o de repente he acabado gastándome 50 euros en ropa y no me he dado cuenta porque estoy ansiosa, por ejemplo, eso es algo que tengo que observar, igual que tú lo dices, si de repente cada vez que estoy ansiosa me tomo algo de alcohol, pues también puede ser peligroso o por lo menos algo digno de observar, entonces sí que son grandes motores y de ahí que sea importante dedicar tiempo a conocernos, o sea, a decir qué es importante para mí, qué necesito yo en mi vida, cuál es esa idea del éxito, o sea, a mí, por ejemplo, esas preguntas y en el libro planteo ejercicios y este tipo de preguntas para que tú te plantees qué es importante para ti en tu vida porque si para ti es importante la familia, si para ti es importante pasar tiempo en la naturaleza y no estoy consiguiendo esto y como estoy frustrada acabo teniendo más cosas de las que necesito y tengo mi casa llena de cosas y al final lo que estoy es frustrada por otros temas tendré, a lo mejor eso me da información para tomar otro tipo de decisiones en mi vida, pues a lo mejor necesito mudarme al campo o apuntarme a senderismo los fines de semana a un grupo para andar con alguien, entonces es como te va a dar mucha información que por lo menos nos permite conectar más con nosotros mismas, con el entorno y no suplir esas carencias, esos vacíos que muchas veces se suplen a golpe de tarjeta. María, cuando hablamos de sostenibilidad siempre pensamos en lo que nosotros podemos hacer para cuidar el entorno, cuidar el planeta, pero también una forma de ser sostenible es siendo cuidadoso con uno mismo y es algo que cada vez hacemos menos y a lo que me refiero es que aceleramos nuestra vida de una forma totalmente inhumana, tú has hablado antes de Carl Honoré yo tuve el placer de entrevistarle para este podcast precisamente sobre la prisa y la velocidad que imprimimos a todo desde la velocidad a la que queremos que crezca un tomate a la velocidad que queremos que se consolide una relación personal pero no solo aceleramos nuestra vida sino que además nos autoexplotamos y aquí cito a un filósofo que a mí me encanta que es Byung Chulhan que habla precisamente de eso de cómo nos autoexplotamos a nosotros mismos entonces cómo podemos hacer para primero empezar a ser sostenibles creo que está muy acertado además el ser sostenible con uno mismo porque si no difícilmente vamos a hacerlo con el entorno Sí yo por eso siempre no es por repetirme pero es que para mí todo empieza por conocerte y todo empieza por cuidarte a ti mismo o sea a mí esa idea de cultivar el autoconocimiento y el autocuidado para cuidar el entorno es eso como los aviones primero me pongo yo la mascarilla y luego puedo ayudar al de al lado pues es un poco esa idea ¿por qué? pues porque lo hemos hablado antes vivimos en esa sociedad de prisa de excesos de consumismo de espilfarro etcétera y eso al final nos hace estar desconectados o sea muy conectados hiperconectados en redes pero muy desconectados del entorno de entender que somos seres humanos no teneres humanos no cosas que se basen nuestra identificación vida en lo que tenemos en desconectados de la naturaleza de entender que somos seres vivos o sea que también formamos parte de un ecosistema de un todo algo más grande y que evidentemente tenemos que cuidar el planeta porque es nuestra casa y bueno la tierra seguirá aquí y si seguimos a este ritmo lo mismo nosotros no pero la tierra sí entonces cuando tú conectas con esa idea de cuidarte desde dentro de autoconocerte entiendes que es importante también aportar tu granito de arena y dar esos pasos para cuidar lo que nos hace estar conectados con el entorno y desde ahí es una idea poderosa porque lo que decía antes también nos conecta con ese poder individual por entender que somos agentes de cambio que tú también tienes un poder y un poder de actuación en cuanto a tu trabajo en cuanto a tu vida como consumidor como ciudadano etcétera es como qué puedo hacer yo en cada esfera para aportar ese granito de arena entonces esa idea de cuidarnos a nosotros mismos para cuidar el planeta creo que es recíproca y es poderosa y además me parece muy positiva y empoderadora y eso que no me gusta mucho esta palabra de empoderamiento pero sí que por lo menos es bastante poderosa nos da herramientas y es como gasolina para actuar como dice el anuncio poderío vamos a utilizar la palabra poderío eso es más de Lola mucho más de Lola efectivamente más de aquí eso es y María tú desde tu experiencia qué crees que estamos haciendo mal para que en pleno siglo XXI con toda la información que tenemos todavía sigamos hablando de el día de sobrecapacidad de la tierra que es el día que agotamos los recursos que la tierra nos proporciona para nuestro consumo durante un año y que cada vez se acelera más creo que ya estamos por el mes de junio también en el mes de junio se celebra el día de sensibilización contra la basuraleza que digo pero todavía estamos en ese punto o sea qué es lo que está fallando para que todavía estemos así bueno es una gran pregunta y es una gran pregunta porque es como yo todavía también compleja y en la que influyen muchísimos factores y aquí podría cada persona dar su opinión yo creo que en la mía por lo menos creo que es un tema complejo creo que influyen muchos temas económicos y aquí pues claro es como porque la información está disponible nadie puede decir que a mí cuando de repente alguien sale en medios de comunicación el cambio climático sigue existiendo todavía hay gente que realmente ya dices mira no no se puede lo que pasa que sí que es verdad que hay intereses económicos y de ciertas industrias etcétera que pueden que despista que no interesa tratar esa información porque al final los estudios están ahí yo creo que todos sabemos ya no se habla de crisis climática sino ya es una emergencia climática porque sí que es cierto y los estudios están ahí que hay poco tiempo para revertir la situación entonces es verdad que a mí no me gusta ponerme tremendista ni conecto mucho con ese discurso catastrofista de decir Dios vamos a morir sino decir vale es verdad que hay urgencia pero hay mucho que podemos hacer pero es verdad que dices todavía seguimos hablando por ejemplo yo pongo este ejemplo también siempre con el tema del reciclaje digo todavía hay que poner tanta atención con el tema del reciclaje que parece que el reciclaje es la solución es igual a la sostenibilidad no de hecho es más importante reducir la cantidad de residuos que generamos de todo tipo ya sea comida orgánico los orgánicos plástico etcétera todo tipo de residuos luego tener que gastar recursos para reciclarlos de hecho porque solo se recicla un 9% de todos los residuos que generamos o sea que es que un 9% es alucinante entonces sí que es importante claro pero ahí entran pues muchos intereses económicos entonces yo creo que cuando entra lo económico ahí el problema es que dependemos de recursos finitos de una economía lineal y que el crecimiento queremos un crecimiento infinito basándonos en recursos que se van a acabar o sea que son finitos entonces dices ahí hay una incoherencia y por mucho que intentemos evitarla que a nivel de intereses no se ponga atención ni se quiera sacar esta información ya es que es imposible o sea es que ya va a llegar el momento en el que digas no ya no se puede revertir la situación entonces yo creo que bueno que como decía son muchos factores los que influyen pero el tema económico es el que el más importante diría totalmente a propósito de lo que comentabas del reciclaje a mí me cambió yo era de las que ya pensaba que con tenerlo todo bien separadito y echar cada cosa a su cubo yo ya había cumplido con mi misión y ya el mundo era un lugar mejor bueno es que eso es lo que nos decían claro hasta que yo vi un reportaje de la BBC que no recuerdo ahora como se titula pero bueno sobre la reducción o lo que pasa realmente con el plástico en el mundo y descubrí dos cosas que ya me cambiaron totalmente hacia eso que tú comentabas de no es que lo que hay que hacer es reducir el consumo de plástico no vale con reciclar porque por ejemplo las típicas bolsas estas de la lechuga cortada de los verdes cortados ese plástico no se puede reciclar punto número uno y punto número dos otra cosa que desconocía totalmente y es que hay países a los que se les paga para que reciban todo ese residuo que no se puede reciclar y lo almacenan y son países vertederos y ya en ese momento fue cuando dije ostras Pedrín es que no vale ya con tener 80 cubos en casa y tener a todo el mundo aleccionado para que eche cada residuo en su sitio es que lo que hay que hacer es reducir pero drásticamente además sí totalmente o sea es esa idea de bueno claro nosotros echamos al final coges la basura la pones en una bolsa la echas en un cubo y como viene alguien con un camión y desaparece tú crees que precisamente eso como ya no la ves ha desaparecido pero no la idea es entender que simplemente cambia de lugar y luego al final acaba llegando a nosotros o sea esto es así entonces aquí es importante eso no poner el foco en el reciclaje sino en reducir o sea en intentar evitar el mayor residuo posible o sea tirar menos comida ya nos va a quitar mucho residuo el plástico o sea evitar todo lo desechable que también esta es la idea de para qué yo voy a generar un residuo si por ejemplo me voy a tomar un café necesito llevármelo para llevar o sea necesito pedir pedirlo para llevar puedo destinar cinco minutos para a lo mejor tomármelo para llevar en un vaso de plástico que he usado cinco minutos y está en un material que va a durar bueno que no va a desaparecer digamos ya no es que no se degrade en cien años no es que no va a desaparecer entonces es esa idea de decir si yo puedo no evitar ese residuo o bien me lo tomo en la cafetería o bien llevo mi termo y me lo ponen y me lo tomo y ya está y bajo esa perspectiva y esa lógica pues todo que de hecho mucha gente cuando me pregunta qué es la sostenibilidad a mí siempre me gusta poner el ejemplo de esa lógica de las abuelas es decir para qué lo del plástico desechable o sea por ejemplo y todo lo desechable es muy reciente o sea es que antes hubo un proceso para decir no no esto es más fácil esto hay que integrarlo a tu vida antes no estábamos acostumbrados y yo recuerdo pues eso las abuelas familias de Galicia de un pueblo muy pequeño y es que yo recuerdo como esa idea de no tirar comida de aprovechar las cosas de repararlas de una prenda que se rompía remendarla ahora decir no no pues me cuesta tres euros una nueva para qué voy a arreglarla pues esa idea de aprovechar los recursos que tenemos y no generar más o sea ni tener que comprar más ni consumir más ni gastar otro material otro recurso etcétera como un poco esa idea yo creo María no sé si estarás de acuerdo en que parte del problema es que no se comunica bien no se nos traslada bien la información me explico por ejemplo con el tema de los plásticos el plástico no es malo o sea yo tengo productos de tupperware heredados de mi madre que tienen más de 50 años y están perfectos y los sigo utilizando o sea el problema no es el material porque el plástico es muy útil para muchas cosas el problema es eso el usar y tirar el plástico de un solo uso y quiero aprovechar esto para hilar con otro tema que este ya es el melón que es el tema de la alimentación porque aquí de nuevo también creo que se nos explican tan mal las cosas que se genera una animadversión innecesaria ¿por qué digo esto? voy con el primer melonazo el tema de la carne vamos a ver o sea ¿por qué se criminaliza un sector que al final el hombre ha llegado hasta donde ha llegado comiendo carne? nos guste o no más o menos que cereales no lo sé pero hemos comido carne ¿por qué se criminaliza por así decir a un sector en lugar de ayudar a ese sector a que sea realmente sostenible? y no digo porque tú defiendas esa criminalización sino que quiero conocer tu punto de vista porque claro a mí cada vez me está generando más animadversión y mira que yo soy estoy bastante concienciada con estos temas pero por ejemplo con el tema de la carne yo pienso en todos los ganaderos que tenemos en este país y digo es que no vale con señalarles como culpables habrá que hacer algo para que su negocio sea sostenible en todos los sentidos sostenible para el entorno y sostenible también para ellos bueno temazo lo primero el tema lo que has dicho al principio del plástico quiero recogerlo porque es muy importante tú le has dicho que no es el problema del material sino del uso que le damos o sea es decir sí el plástico es muy útil para muchas cosas o sea de hecho la historia vamos es lo que sustituyó el marfil se dejó de matar animales o sea elefantes para hacer muebles y para lo que se utilizaba es un material ligero resistente pues gracias tenemos ordenadores móviles o sea para ese tipo de usos ¿no? es decir algo que pesa muy poco que dura en el tiempo sí el problema es el uso si yo lo utilizo para algo desechable que utilizo 5 minutos 10 minutos un material que no desaparece nunca ahí hay algo ¿no? que falla entonces eso es lo primero entonces yo yo creo que si ahí tendría que cambiar muchas cosas de pues a nivel gubernamental a nivel institucional a nivel de empresas ¿no? cómo se utiliza eso y por qué hay tanta accesibilidad a eso ¿no? pues regular un poquito más a ese nivel pero bueno a nivel de consumidores mientras eso llega porque muchas veces podemos morir esperando pues ¿qué podemos hacer nosotros? pues ya el decir apostar por lo reutilizable pues tú lo has dicho y además me gusta el tupper el ejemplo que has puesto del tupper porque también muchas veces dices ah ser sostenible pues es tupper de cristal de bambú ¿y qué hago con los de plástico los tiro? no es esa idea de si yo ya tengo algo que funciona lo voy a utilizar otra cosa es que diga bueno no lo quiero utilizar para la comida vale pues lo puedo utilizar para guardar cosas para los niños para lo que sea pero es esa idea de lo que es resistente y lo que dura ¿no? y evitar lo desechable entonces con el tema de la alimentación y yo creo que en cuanto a la sostenibilidad y en cuanto también a la alimentación es tan importante el qué o sea el mensaje como él como lo dices ¿vale? entonces yo siempre me gusta hablar de este tema y aquí hay muchísimas personas que pueden hablar desde una perspectiva mucho más experta que yo lo primero que digo es yo no soy vegana yo no soy vegetariana pero sí que tengo muy claro y porque los estudios también lo atestiguan es como que una dieta vegetariana una dieta más basada en alimentos de origen vegetal es más sostenible y eficiente ¿no? entonces partiendo de esa base ¿tiene que devolverse todo el mundo vegano y vegetariano? no pero sí que es como interesante ver un poco la perspectiva ¿no? porque yo creo que es difícil y además aquí entraríamos en dos tipos de cómo se produce por ejemplo en cuanto a la carne ¿no? pues esa ganadería más intensiva o una que sea más sostenible ¿no? eso también que creo que es importante porque la intensiva va es como para que nos entrenamos como más ese modelo del fast fashion ¿no? de producir en masa de pequeño espacio donde al final el tema de la calidad de sufrimiento etcétera ¿no? entonces yo creo que hay que ir hacia ahí pero a mí me gusta también hablar de este tema desde una perspectiva amable entendiendo que para empezar España es un país donde nuestras comidas está o sea donde el tema de la comida está muy arraigado o sea donde la mayoría de las reuniones sociales es en torno a una mesa donde la comida es importante entonces evidentemente cambiar o modificar algo en torno a esto es incómodo cuanto menos incómodo ¿no? porque te hace como decir bueno yo creo que lo importante es como lo que hablábamos al principio ¿no? no entender esto como desde una perspectiva ni de señalar ni de juicio sino decir vale a lo mejor hay algo que yo pueda hacer ¿vale? entender que si hay una opción por ejemplo para meterme un poco en harina es decir la dieta vegetariana o vegana ¿no? pues más la que está mayoritariamente compuesta por alimentos de origen vegetal es como ¿por qué es más sostenible? pues más eficiente en cuanto al uso de la tierra por ejemplo o más eficiente porque evita el agotamiento de esos residuos ¿no? o en cuanto a la huella hídrica ¿no? pues se genere para dar algún dato mira por ejemplo para producir un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua ¿vale? para producir un kilo de trigo se necesitan 1.500 pues por ejemplo es un indicador ¿vale? decir vale pues para esto es más más eficiente en cuanto a la huella medioambiental es mucho mayor ¿vale? la carne ¿no? y el proteína animal entonces ya no me meto en terreno ético etcétera ¿no? yo creo que esto es interesante para decir es una opción disponible y yo creo que otra vez volver a lo de las etiquetas ¿necesito ser vegano? ¿necesito ser vegetariano? pues si lo decides genial pero yo creo que es mucho más interesante el coger la información y decir vale pues a lo mejor sí que me doy cuenta que en mi dieta como muchísima carne y todos los días a lo mejor comida y cena ¿puedo comer otra cosa? ¿puedo empezar a introducir más legumbres más verduras vegetales etcétera y nada más ya no te digo ni cosas más de tofu sino más semillas etcétera o sea hay muchísima variedad yo creo que ahí está la clave de hecho en el libro por ejemplo me gusta hablar de una tendencia que es como los lunes sin carne por ejemplo estas ideas de intentar reducir algo ¿por qué? porque nos va a hacer ser más sostenible y si desde luego un día quiero comer carne por lo menos que sea de calidad que sea sostenible que venga de aquí ¿no? y ya está y esto es importante ¿por qué? pues porque comemos tres veces al día y realmente todos los estudios lo dicen que la comida es uno de los gestos más poderosos en cuanto a lo que podemos hacer en el medio ambiente por eso porque al final comes tres veces al día como mínimo durante toda tu vida entonces si hay algo que podemos hacer pues esa tendencia de reducir ir poco a poco reduciendo buscando otras alternativas si es tu decisión pues a mí me parece acertado y me parece además como interesante ver la realidad y decir vale pues es es interesante y tú a lo que decías a nivel de industria creo que también hay mucho que hacer ¿vale? en cuanto a cómo se fabrica etcétera o sea cómo se produce eso etcétera ¿no? y también que vayamos en esa dirección Otro de los puntos ya otra cosa más de alimentación y ya pasamos a otro tema pero es que son cosas que que no sé yo es que lo veo como súper claro sobre todo quizá porque me dedico a la comunicación y digo joder qué mal comunicado está esto que está muy bien pensado pero qué mal expresado y otro de los temas que me pone un poco los pelos como escarpias con el tema de la alimentación volviendo precisamente a lo que tú decías de las etiquetas es que creemos que es mejor un lichi ecológico que viene de la última punta de Australia creemos que eso es más sostenible cuando tiene que coger un avión y tres barcos para llegar a nuestra mesa creemos que es más sostenible que el tomate que se ha cultivado de forma normal sin ser ecológico en la huerta pues en mi caso que estoy en Madrid en la huerta del sur de Madrid y claro de nuevo nos perdemos en la etiqueta o nos perdemos en lomo de cerdo de soja texturizada o hamburguesa sin carne o queso sin leche que por ejemplo el Barbas mi chico que es súper carnívoro claro yo le digo vamos a comer un queso sin leche y me dice ¿qué? o un queso vegano y me dice ¿perdona? y nos perdemos como en esas cosas en vez de decir pues cómete un plato de lentejas que te va a dar las mismas proteínas o te va a dar las proteínas que necesitas lo mismo no las mismas que el chuletón pero las proteínas que tú necesitas y eso quizá ese mensaje cale mejor en un grupo de la sociedad muy amplio que ahora mismo está sintiendo cada vez más rechazo por esta imposición porque creo que se está haciendo de una forma a través de una imposición más que a través de una educación y una explicación creo a ver es necesario en este tema educar y divulgar porque la información al final está ahí pero tampoco es accesible o sea decir bueno me voy a poner a leer un estudio de la universidad de Oxford así en mi día a día como lectura ligera pues no no es fácil pero sí que creo que es importante sí lo decía el cómo cómo explicamos las cosas el cómo se traslada a eso yo creo que bueno esto también es una cosa como mucho más simple yo creo el decir que es una dieta vegetariana vegana es que no va de chorizo vegano sino de hecho muchas veces a nivel saludable también era como los ultraprocesados veganos o sea que no va por ahí sino de entender es una opción disponible es más eficiente y sostenible pues para el medio ambiente para mí es saludable también porque ¿por qué? porque vuelvo a hablar legumbres verduras frutas semillas cereales esos son alimentos de origen vegetal o sea que no tengo que estar basando mi dieta en el tofu etcétera entonces eso tiene sentido es decir yo puedo tomarme puedo introducir más legumbres en mi día a día puedo eso me va a hacer pues ya tener una dieta más amigable con el medio ambiente en cuanto a cómo comunicar o qué nombre poner a esos alimentos eso también es un tema porque incluso a nivel de legislación hace poco salía lo del tema del disco para llamar a una hamburguesa ¿no? pues es difícil porque otra vez vuelven a entrar esos intereses económicos de industrias de lobbies etcétera pero es difícil porque dices cómo tú a nivel de impacto de marketing no sé de ir a un supermercado cómo llamas a un sucedáneo de yogur si está hecho con leche de almendras smoothie cremoso o sea es como raro decir vale queso vegano en realidad sí no es un queso pero pero es como una manera de entender yo creo que ya yo creo que a nivel ya de por ejemplo las leches pues decir bueno que pues ahora ya bebida vegetal pero yo creo que a nivel de mental todos entendemos para qué si eso es un sustitutivo que yo me puedo tomar el café con leche o con leche de almendras si quiero hacerlo para identificarlo a nivel de esto es esto pero bueno también muchas veces puede causar ese rechazo pero también a nivel legislativo y demás se ponen trabas eso por la presión de lobbies de que ahí hay mucho mucho que hacer entonces bueno yo creo que sería interesante que que se educara más en este aspecto o sea que fuera un poco más fácil o igual que tú pones en cada producto la información nutricional etcétera los ingredientes exacto o sea que también tuviéramos cierta información del impacto medioambiental que tiene cada alimento y ahí es donde yo invito a la gente a que simplemente investigue un poco y en base a eso pues pueda pueda hacer alguna decisión o cambie en su vida si decide hacerlo pero siempre desde esa perspectiva amable decir esto tiene sentido para mí tiene sentido para mi vida si la alimentación no tiene sentido para tu vida porque lo que tú has dicho tu pareja súper carnívora porque no quiero cambiar eso pues ve por otra esfera de tu vida donde puedas dar como más pasos hacia esa vida sostenible yo creo que eso es ir hacia ahí porque al final si esto va a ser una lucha también contra nosotros mismos pues no sé o nos va a hacer sentir desgraciados pues tampoco tampoco es la idea bueno y si no siempre recurrir a algo que ahora claro no es tan cool como decir soy vegano o soy lo que sea pero el recurrir a nuestra dieta mediterránea que precisamente es una dieta basada fundamentalmente en vegetales frutas cereales y algo de producto de origen animal pues creo que es mucho más sencillo que todas estas cosas complicadas que estamos haciendo por lo menos los que estamos en la cuenca mediterránea que podemos disfrutar de la dieta mediterránea nunca mejor dicho sí sí desde luego es una vamos eso está basado en como está muy arraigado y ahí ya bueno pues tú decides si quieres comer esa proteína animal o sustituirla por otra pero desde luego la fruta la verdura semillas etcétera en otros países vamos eso es impensable o sea tú diría en Estados Unidos qué tipo de de dietas o vamos muchos niños en el colegio piensan que una patata es una verdura o que el ketchup también es verdura viene de los árboles sí sí pues María vamos a dejar el tema de alimentación vamos a entrar en el último bloque que es el tema de la empresa porque claro hasta ahora hemos hablado de qué podemos hacer a título individual pero una cosa son las personas y otra cosa son las empresas que es verdad que están compuestas por individuos pero también es verdad que el ser humano cuando está en masa a veces es un poquito tonto de más y no es tan consciente o tan responsable o tan sostenible como cuando actúa de forma individual entonces cómo puede ser una empresa sostenible más allá de poner cubos para reciclar el papel que eso ya lo tenemos todos bastante asumido pues hay como dos caminos si tú hablo así como a nivel de pequeña empresa si yo estoy en el momento en el que van a hacer esa empresa es decir vale pues si voy a crear una empresa de cero que quiero que sea lo más sostenible posible o más responsable a nivel social y medioambiental pues hay cosas que voy a tener en cuenta por ejemplo qué materiales si voy a fabricar un producto que creo que es más sencillo de entender si voy a fabricar soy una marca de moda decir qué materiales o materias primas voy a utilizar pues para fabricar esa ropa que voy a fabricar con mi marca pues qué materiales voy a utilizar si voy a utilizar unos más más sostenibles como puede ser el algodón el cáñamo el lino pues tencel el bambú o sea que o de origen reciclado etcétera eso por ejemplo cuanto a las materiales el objetivo también es importante como el objetivo si mi empresa va a tener un objetivo de mejora social si yo puedo trabajar en mi taller con mujeres maltratadas con personas en riesgo de exclusión social si parte del beneficio de mi de mi facturación o parte de un porcentaje de los beneficios pero los utilizo para ayudar a una ONG colaborar con un proyecto de mejora social o medioambiental etcétera también empresas que intentan perpetuar la continuidad de oficios tradicionales que en España también hay muchos el por qué van desapareciendo relojeros o joyeros etcétera como ese tipo de oficios artesanales y mi empresa por lo menos ayuda a eso el tema de local que lo hemos hablado antes lo del litzi que esto me ha parecido muy interesante porque es que es verdad al final y me gusta siempre poner ese ejemplo de que es más sostenible comprar una camiseta de Tencel en una empresa australiana si yo estoy en España o comprar una en una tienda de segunda mano pues claramente la segunda opción o sea comprar la que ya está hecha que no tengo que generar ningún recurso nuevo ni tengo que comprar nada nuevo sino ya hay un la segunda mano es interesante por eso porque es esa R de reutilizar de alargar la vida de lo que ya existe y no ser sostenible no va de ah no bueno pues porque es este material ya ya pero ¿dónde viene? o sea lo local es un factor que es de lo más sostenible que hay y en cuanto por ejemplo a crear una empresa pues trabajar con lo local dar el cultivar esa zona el aportar riqueza al entorno de tu ciudad de tu pueblo etcétera ayuda ayuda que sea más sostenible el trabajar con proveedores locales de cercanía etcétera y intentar evitar generar residuos por ejemplo esos puntos serían pues varios puntos importantes a la hora de generar una empresa más sostenible si ya somos una empresa y ya tengo que dar pasos pues ahí evidentemente me va a costar más pero serían los mismos puntos es decir puedo generar menos residuos puedo generar menos excedentes puedo hacer la producción bajo pedido para que no hayan esos excedentes y que al final no se conviertan en un residuo etcétera puedo utilizar materiales más respetuosos con el medio ambiente puedo utilizar menos agua o sea en cuanto a la manera de producir puedo ser más sostenible el ir dando pasos en esa dirección y ser pues por ejemplo ahorrar también recursos agua, luz etcétera pues si ya sabéis si nos estáis escuchando emprendedores empresarios María precisamente se o trabaja ayudando a empresas y a emprendedores a crear empresas más sostenibles o a transformar empresas tradicionales en empresas más sostenibles así que ante la duda como para todos siempre digo recurre a un profesional pues en este caso aquí tenéis a María para que os ayude precisamente a eso a que vuestra empresa sea más sostenible y sobre todo sobre todo también en temas de comunicación porque también es importante comunicar eso muchas veces es lo que nos pasa que somos una empresa sostenible o hemos hecho ese esfuerzo y luego no sabemos trasladarlo y la gente el consumidor para que perciba ese valor tiene que entenderlo tiene que entender oye de qué manera fabricas porque eso es una apuesta para ti qué le va a aportar ese tipo de materiales y de ahí yo percibo el valor de algo y es mi manera de apoyarlo es que eso es fundamental antes hablábamos de cómo se comunica pero en este caso es que es fundamental porque está tan manido el término sostenible el término ecológico porque hay muchas empresas que lo utilizan de forma fraudulenta digámoslo así que hay que explicar vale sí tú dices que eres sostenible pero ahora explícame y sobre todo muéstrame por qué y esa labor y ahí voy a defender yo a los profesionales de la comunicación tiene que hacerla un profesional para hacerla bien y no quedarse en eso en las etiquetas que hablamos al principio ¿verdad? Evidentemente evidentemente además yo esto lo trabajo mucho pues en informaciones o en mis servicios de consultorías como primero tú tienes que entender como cuáles son tus valores bueno y trabajo además con empresas que son sostenibles y no pero es como cuáles son esos valores y cómo lo vas a trasladar tú de ahí que sea importante de qué manera comunicas cuál es tu filosofía de marca esos valores tú por qué tú para qué o sea todo eso lo tienes que trasladar y de hecho en una de las formaciones que tengo que se llama Construye tu comunidad online que trabajamos el cómo construir comunidad online y conectar con esas personas afines es que para eso sirven las redes sociales y se basa en entender el valor y conectar con esa persona afín que comparte esos mismos valores pues ya sea un valor de la empatía o valor de en cuanto a la ética profesional o en cuanto a la sostenibilidad ¿no? el decir vale yo entiendo y conecto contigo y a partir de ahí construyo y ahí está el poder de la comunicación sin duda porque si no claro podemos ser muy buenos en lo técnico pero si no sabemos trasladarlo pues se queda ahí totalmente María totalmente pues llegamos al final de la entrevista y como os he prometido al principio ahora sí vamos a anunciar los regalos que nos ha traído María el primero es una lámina descargable que es una preciosidad que la ha diseñado precisamente el ilustrador del libro la diseño para la presentación del libro de María la ilustración bueno la vais a ver porque os dejo una foto en las notas del episodio lleva la frase lidera el cambio que creo que es algo que es un mantra que nos tenemos que poner todos bien delante todos los días para dar pasitos hacia ese cambio tenéis que rellenar os dejo en las notas del episodio un link para rellenar un pequeño formulario y automáticamente ¿verdad María? os podéis descargar os podéis llegar automáticamente a vuestro correo la lámina la lámina y entre todas las personas que os descarguéis la lámina María va a sortear un ejemplar firmado y dedicado de su libro o sea que tenéis que descargaros la lámina y automáticamente entráis en el sorteo de ese libro os anunciaré tenéis en las notas del episodio qué día se cierra el sorteo porque como sabéis grabamos con un poco de antelación entonces dejaremos unos cuantos días entre que evitamos este episodio y termine el sorteo también lo anunciaré en redes pero como sé que hay gente que nos escucha que no tiene redes sociales también os lo queríamos decir por aquí para que tengáis la oportunidad también de participar así que las notas del episodio en mi web tenéis toda la información para descargaros la lámina y toda la información de las fechas del sorteo y dicho esto muchísimas gracias por estos dos regalos María muchísimas gracias por tu libro y muchas gracias por supuesto por haber compartido con nosotros tu experiencia y tu conocimiento sobre una vida consciente y sostenible pues muchas gracias Hanna ha sido un placer y vamos me quedo con ganas de charlar dos horas más porque da para mucho así que yo lo que invita a la gente es eso que se anime y que aunque sea ese pequeño gesto pues que lo ponga en práctica pues muchísimas gracias María un abrazo un abrazo espero que hayas disfrutado del episodio me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa si quieres escribirme puedes hacerlo a través de mi página web hannafernández.es donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hannafr mil gracias por estar al otro lado nos escuchamos en el próximo episodio